Guacha, adicta a la burunda, caleta a la marchanga, yo sé que te cabe, no te encanta la santa altura, se te nota que te encanta, guacha, 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 adicta Quieres solo dame un rato baby, pero sin ningún contrato, dime, dime, dime si tu quieres andar conmigo, de todo, todo quiero